Muy pronto, vuelve a tu pantalla, el mejor programa de talentos. Mi nombre es Nueva Temporada. Y para esperarlo, entra a 13.cl y mira o descarga Mi Nombre es el Documental. Lo que siempre quisiste saber del backstage, del programa más exitoso de la televisión chilena. Mi nombre es Nueva Temporada. Muy pronto, por el 13.